Muy buenas tardes compañeros Vamos a hablar hoy acerca ruralidades Entonces vamos a tratar de hacer un acercamiento muy desde lo epistémico, muy desde lo ético Entonces les quiero simplemente contar un tema que personalmente me llama mucho la atención y yo sé que ustedes también lo han estudiado mucho a lo largo de su profesión Entonces, bueno, vamos a empezar Bueno, entonces primero quiero que ustedes entiendan que los objetivos que se pretenden hacer en esta charla de hoy son básicamente hablar acerca de algunas cosas que tienen que ver con las ruralidades Primero entender que ustedes de una u otra forma en algún momento de su carrera van a ser extensionistas van a trabajar con las comunidades rurales Aparte de eso, ustedes saben que las ruralidades pues hoy en día están mal entendidas sobre todo que venimos con un modelo europeo ¿Cierto? Venimos de una escuela extranjera que no tiene en cuenta toda la ruralidad de nuestras Luego hablamos un poquito de esto porque me gusta hacer ese análisis porque por ejemplo, ustedes saben que nosotros nos dividimos en urbanos y rurales pero ¿dónde quedan los que viven en la selva? ¿Cierto? Que también son una parte importante de una comunidad Ustedes saben que la selva constituye más del 40% del territorio nacional ¿Cierto? O sea, selvas vírgenes Estoy hablando Entonces me parece importante que hablemos de eso también pero eso más adelante hablamos, hacemos la discusión Entonces estamos hablando del urbano y lo rural Vamos a hablar también que ustedes sean críticos desde diferentes puntos de vista según su postura Vamos a plantear algunos dilemas éticos para ayudar a pensar un poquito mejor esa situación Vamos a tratar también que ustedes puedan tener un conocimiento muy cercano de este tema de las ruralidades para que puedan transmitir esos conocimientos que ustedes han aprendido en la carrera y aprender de las vivencias de los rurales como tal Bueno, entonces para ver esto de otra forma quiero hacerles como un recorrido histórico donde ustedes van a verificar que obviamente antes el hombre era un animal recolector ¿Cierto? Que aprendió a domesticar plantas y animales para poder sobrevivir Recuerden que la culpable de la agricultura fue la mujer ¿Cierto? Fue la mujer primigenia porque ella era la encargada de quedarse cuidando a las crías o sea, los niños mientras el hombre iba a cazar entonces en esta labor también fue siendo recolectora pudiendo distinguir diferentes tipos de plantas cultivándolas encontrándoles sus médicos, sus alimentarios hasta inclusive místicos religiosos más adelante cuando la humanidad fue evolucionando se dio cuenta de algunas dinámicas naturales como los cambios de estación como los tipos de formas de cultivar mejor bueno, etcétera y fue mejorando cada vez más en esto y en esto gran parte la culpa la tuvo la mujer entonces la mujer fue muy importante en este momento entonces bueno, ya empecemos a hablar de la historia verificable que es por ejemplo esto de la hablando de por ejemplo la Edad Media recuerden que la Edad Media todo se centraba en torno a un castillo o sea, un feudo que prácticamente eran gobernados por gente de mucho dinero y simplemente los tributarios que eran las personas que vivían en las afueras eran los ciervos que tenían la obligación de proveer de alimentos y algunas cosas que el feudo necesitara a cambio de protección militar entonces cada uno de estos castillos tenía un señor estos señores obviamente tenían un grupo de soldados que generalmente eran de la misma comunidad pero eran entrenados, bueno, etcétera y adentro de ese castillo pues obviamente tenían algunas formas, estructuras para que estas personas pudieran trabajar bien así obviamente esto también no funcionó de una forma muy similar en la Edad Media temprana con los monasterios que de una u otra forma proveían protección a algunas personas también de la forma militar pero militar, no sino espiritual acuérdense que era una época donde prevalecía la superstición y la iglesia católica estaba muy fuerte pues sus herramientas en esa época fueron el miedo y la coerción entonces pues obviamente la gente no encontraba otra forma diferente de hacer las cosas sino por medio de esto más adelante en el siglo XII ¿cierto? se trató de que las ya se armaron una cuestión que se llama los burgos que consistían básicamente en unos sitios en donde las personas convivían de una forma mucho más organizada donde en estos burgos aparecían estas personas que vi que fueron que huyeron de los feudos creando unas actividades económicas por eso yo en la imagen anterior les colocaba como las diferentes estructuras jerárquicas donde ya aparece el oficial el maestro el aprendiz donde tenían almacenes y talleres donde cada uno de estos artesanos tenía una actividad económica generalmente estos artesanos venían del campo venían de lo rural y se fueron a los burgos a las ciudades a aprender un oficio con un maestro quien le enseñaba el arte o el oficio para luego desempeñarse y luego ser el mismo también un maestro entonces este comercio bueno entonces ya cuando los productos salían pues obviamente se comercializaban y este comercio lo realizaban los burgueses como tal los burgueses eran los pobladores del burgo como tal entonces ellos se dedicaban más que todo a actividades semiartesanales o semiindustriales que se organizaban en gremios bajo la estructura de talleres cierto entonces está el taller de los carpinteros el taller del herrero el de los carpinteros el de los zapateros bueno etc hay una cantidad de sitios interesantes que acá pues cada quien comenzaba a hacer eso entonces eso hablaba mucho de lo que tiene que ver con la estructura económica que empezó a surgir en esta época y aquí lo rural tiene importancia más como proveedor de alimentos cierto entonces acá decimos que obviamente estos proveedores de alimentos no vivían en el burgo porque acá no cultivaban entonces pues obviamente a partir de acá surgen este fue el inicio de las grandes ciudades ustedes recuerdan o han ido o han visto por televisión se van a dar cuenta que muchas de estas grandes ciudades europeas surgen de esta forma entonces está la calle de los artesanos está la calle del herrero está la calle bueno etc entonces así también todavía se conserva mucho ese esquema hegemónico comercial donde por ejemplo acá en Ibagué se ve eso la calle de las tipografías la calle de las ópticas cierto la cuadra de los zapateros entonces también es un ejemplo que nosotros podemos tomar hoy en día de esa forma entonces ahí a raíz de esta interacción es donde surge la ciudad y lo urbano cierto entonces también hay que entender más adelante en la conquista cuando los europeos llegaron a América y otras partes del mundo llegaron a sangre y fuego esta imagen demuestra cómo fue ese exterminio porque en esa época los europeos están muy empeliculados con su cuento religioso y decían que todo lo que no era católico era malo entonces por eso le dieron tan duro a los indígenas miren por ejemplo lo que pasó con el pueblo pijado que prácticamente lo exterminaron ellos por culpa de esto entonces aquí hay que pensar dos elementos importantes primero que esta conquista de una u otra forma intenta simular el ejemplo europeo o sea cómo se cultivaba allá cómo se hacían las cosas allá cómo se promovían las cuestiones del manejo de la tierra entonces miren por ejemplo cosas que pasaron por ejemplo aquí nomás en Villa de Leiva ellos antes era una zona muy fértil pero gracias al hecho que ellos comenzaron a sembrar como europeos por eso esta zona de Villa de Leiva es muy rica en olivares entonces es un cultivo que requiere unas condiciones muy diferentes a las tropicales aparte que nosotros hablamos de trópico no solamente a nivel del mar sino también en esas alturas también están hablando de trópico alto entonces ellos pretendieron cultivar como cultivan allá en Europa y se olvidaron de que acá hay unas dinámicas ecológicas diferentes y acá pues obviamente vamos a tener algún tipo de diferencias en esto aquí los feudales fueron reemplazados por los latifundios o las haciendas que llegaron a los colonizadores cogieron una gran estación de tierra la acercaron y aparte surgieron las haciendas como tal todavía se ve algo de eso entonces aquí el espacio rural será subsidiado bueno subsidiario de la ciudad o sea que depende de él depende de él depende de la ciudad y entonces siempre se trató como buscar una jerarquía de dominancia de la ciudad sobre lo rural cierto entonces aquí donde sucede esto en este esquema que yo les he hablado ahorita de los propietarios de latifundios es muy parecido a lo del sistema feudal en esta época de la colonia y la conquista resulta que también llegaron los españoles llegaron trayendo negros del África que les servían como mano de obra porque el indígena era más rebelde era más bravo entonces muchas veces se asimorraban y se iban en comunidades aparte o simplemente eran bueno eran siempre los indígenas nuestros fueron mucho más aguerridos y rebeldes y por eso no se dejaron doblegar entonces por eso decían que eran flojos entonces al español no le gustaba eso entonces mandaron a traer negritos y allá pues obviamente este concepto de la de la de la esclavitud también surge acá recuerden que en esta época surge hay un documento muy interesante que que ellos recopilaron que es el famoso código de indias está el famoso código de indias que el código de indias es una es una publicación que se escribió básicamente para para que el encomendador o el dueño de la tierra pudiera tener como una una autoridad sobre sus encomendados que eran como entonces los encomendadores eran esas personas que hacían las leyes cierto en esa época entonces ellos llegaban siempre con un librito que era el código de indias iban revisando ah bueno si el indio le pega a su mujer entonces toca hacer esto, esto, esto y esto si el indio se rebelase contra su patrón entonces haría esto, esto, esto y esto entonces ha ideado como una especie como de como de reglas a cumplir cierto entonces es lo mismo que pasaría con los señores feudales entonces aquí también el hacendado el finquero era el encargado como de de recibir todos los recursos que llegaban de esa finca y simplemente les proveía protección casa, vivienda de alimentación a los a sus esclavos a sus indígenas que los tenía ahí esa estructura comercial o hegemónica se mantiene mucho durante los siglos 18 y 19 donde las manufacturas y la industrialización las hace primero la industria burguesa colonizadora los españoles que llegaron acá a Colombia por ejemplo en nuestro caso los portugueses en Brasil y los ingleses en Estados Unidos y los franceses en Canadá y en otras partes tienen como esa hegemonía de los talleres que venían del medio de o los llegaron a montar acá por eso es que todas esas grandes artesanos de antaño aprendieron fue de artesanos europeos por ejemplo miren el ejemplo de los Luthier nosotros somos una ciudad que se caracteriza por la música entonces acá a principio los Luthier eran las personas que hacían instrumentos musicales acá no habían Luthier entonces llegaron varios señores de Francia y de Italia a montar sus talleres acá por el lado de La Pola y ellos fueron los que comenzaron bueno eso estoy hablando del siglo XIX más o menos cuando mediados del siglo XIX cuando La Pola era un barrio colonial acuérdense que Ibagué cuando surge surge en un momento en que los españoles tratando de huir de los indios que fueron acosados por ellos montaron como una especie de campamento y ahí comenzó Ibagué realmente la historia de la fundación de Ibagué no está muy definida algunos dicen que surgió por el lado de Alvarado otros dicen que fue por Cajamarca bajando por Coello otros dicen que fue por el lado de San Bernardo bueno eso es una historia que luego a los historiadores les corresponde lo que quiero hacer énfasis acá es en la estructura económica que tienen en esa época entonces aquí también la colonia o sea los sitios donde estábamos nosotros acá ejercemos un papel muy importante de los países que nos llegan mandaron sus gentes porque nosotros mandábamos la materia prima para que ellos hicieran muchas cosas acá por ejemplo en Colombia fue muy importante la producción de quina y caucho cierto y oro obviamente pero la quina y el caucho fueron dos con la quina para la malaria y otra cantidad de cosas aparte de eso se hacían un tónico muy interesante yo no sé si ustedes sabían la historia del gin and tonic por ejemplo eso sucedió precisamente en esta época que en la India ya se produce aquina entonces allá pues las personas como entonces los ingleses que tomaban mucha ginebra para no saborear esta quina tan fea porque es bien amarga y bien maluca entonces ellos usaban la ginebra para revolverla y que le supiera más agraria entonces de eso es gin and tonic el agua tónica es agua quinada cierto entonces ese es el origen de la de la de la de la quina como tal ay que pena que me salió esta vaina oiga bueno seguimos entonces bueno entonces ya decimos que las colonias ejercen un papel muy importante como proveedor de los países dominadores también tengan en cuenta que las materias primas tienen origen en el espacio rural toda esta quina era de acá del campo el oro lo sacaban del campo los animales la lana bueno etcétera hay una cantidad de cosas entonces inclusive se aprovechaba mucho estos recursos que viajaban luego para Europa en barco los manufacturados o industrializados por los por los colonizadores usaban estos recursos que otra vez se volvían a vender otra vez para acá es más o menos el esquema muy similar a lo que plantea la grande multinacionales entonces ellos básicamente maquilaban el producto y luego se lo volvían a vender a las personas que estaban acá a su cargo entonces bueno quiero hacerle propaganda un momentico a este cuadro que está de fondo este está en el museo de Antioquia de un señor que se llama Francisco Antonio Cano el cuadro se llama Horizontes me pareció muy bonito entonces me parece que es una representación muy idealista de lo que es la ruralidad nuestra y yo creo que también representa muchas cosas bonitas entonces la ruralidad como tal la podemos definir como todo aquello que tiene que ver con el entorno productivo agropecuario que también provee materias primas y derivados de la interacción con la naturaleza misma la leche la papa el pan que se fabrica en el campo bueno la arepita bueno una cantidad de cosas también se tiene en cuenta que las ruralidades tienen unos procesos sociales y culturales únicos que son diferentes a los urbanos en donde se exalta la forma de vida laboriosa del habitante rural la forma como se asocian la cultura la economía los mitos el propio imaginario sus deseos aspiraciones entonces toda esta ruralidad tiene mucho que ver con el pensamiento del campesino y la persona que vive acá en el campo entonces es muy diferente por ejemplo yo les doy un ejemplo que yo sé que más de uno si ustedes han estado en el campo o son campesinos me van a dar la razón por ejemplo miren como el niño campesino ve a su perro es el perro que tiene la finca no lo ve igualito a como lo vería el niño de la ciudad cierto entonces un ejemplo que me me da a pensar que el mismo sitio donde nazcamos ya nos hace cambiar un poquito la forma de ver el mundo para el niño campesino el perro suyo es un perro compañero es un perro que aparte de ser su mascota es más un compañero es una herramienta de trabajo también incluso porque es el perro que avisa cuando llegan los vecinos que es el perro que lo cuida la finca que es el perro que lo acompaña a pastorear bueno etc cambio para el niño de la ciudad el perro su propiedad cierto entonces aquí es una concepción muy diferente hablando ruralidades también decimos que las componentes humanos de ellas son los campesinos y los trabajadores rurales cierto que tienen como función primordial trabajar la tierra así sea algunas veces como asalariados o como intermediarios de los productos que al final llegan al urbano entonces por ejemplo la doña Claudina que es esa señora que está ahí tiene su lotecito de yuca cierto entonces ella pues es campesina ella es indígena pero es campesina también ella cultiva su propio alimento cultiva sus cosas cultiva sus vainas cuando llega el momento de vender sus productos van a llegar finalmente al urbano y ella pues obviamente tiene una actividad económica que se deriva de la intervención de ella con la naturaleza cierto entonces aquí tenemos nosotros que el trabajo de un campesino hace que que la tierra pues produzca para nosotros poder comer entonces miremos lo importante que puede ser esto la urbanidad mire yo quiero que ustedes se fijen en este mapa fíjense una cosa muy muy importante acerca de lo que yo hablo ahorita los grandes centros urbanos están en más oscuro cierto acá tienen una parte más oscurita acá tienen una parte que está como más o menos bueno etcétera lo más claro son sitios que nunca han sido habitados o que no están habitados si ustedes se ponen a hacer una muestra acá de pronto pues la cantidad de de sitios en clarito que está por ejemplo miren todo esto que está acá todas esas selvas pristinas tenemos que más o menos la mitad del territorio nacional es selva cierto si nosotros contamos eso donde quedaría lo rural en la selva yo les pregunto eso para que hagamos un análisis más adelante y me gustaría que eso también lo hablemos en el encuentro sincrónico hagamos una pequeña discusión acerca de ese tema que me parece importante hablar de esto porque pues obviamente es muy diferente hablar del campesino tradicional a la persona que vive en la selva que es recolectora que vive lo que sacan del monte algunos de ellos son artesanos bueno etcétera entonces eso tiene mucho que ver también con la forma el concepto de ruralidades que tenemos hoy en día es un concepto europeo es un concepto que no está de acuerdo con nuestras ruralidades americanas cierto eso es lo que quiero decir acá pero es lo que hay entonces más adelante vamos a hablar de nuevas ruralidades todavía no vale entonces cuando hablamos de urbanidad ya estamos hablando de que se relaciona con todo esto que tiene que ver con un modo de vida urbano en las ciudades como tal todo lo que deriva de él la estructura social cultural la convivencia bueno y otras cosas tenemos que tener muy claro que las personas de las zonas urbanas depende en mayor parte del urbano de donde lo rural para su sustento entonces y a veces hay como ese silencio o ese o esa esa ceguera moral para definir que muchas veces nosotros los urbanos dependemos para todo de lo rural entonces aquí quien nos trae el alimento donde sacan la leche que nos tomamos en el desayuno quien cría las gallinitas la comida bueno no sé entonces hay que pensar en esas cosas también muchas veces estas personas que viven en las ruralidades migran en las ciudades hibridando pues la cultura yo creo que ciudades como Ibagué que es una ciudad intermedia yo creo que ustedes le preguntan a sus padres de donde vienen sus abuelos por ejemplo van a decirles vienen del campo o sea yo diría que más de un 80 90% de las personas que han migrado que habitan hoy en día las ciudades son descendientes de campesinos que han migrado hoy en día vemos que también debido a procesos como el conflicto armado como bueno otra cantidad de cosas los campesinos han migrado hacia las ciudades formando cinturones de miseria que pues de una u otra forma afectan su calidad de vida ya no pueden llamarse como campesinos sino más como otra cosa entonces acá hay una hibridación por eso les decía yo que las ruralidades nuevas tienen que tener una connotación mucho más amplia que la que nos dicen los europeos entonces cuando nosotros hablamos de esa realidad latinoamericana de la ruralidad y esa transformación social implícita me gusta hablar de los commodities se nota que los commodities son aquellas sustancias o aquellos productos que se producen en los países poco industrializados para que luego en los países industrializados los procesen y nos los envíen de nuevo como producto terminado cierto ese es el concepto del commodity entonces acá pues nosotros sabemos de que estos productos manufacturados son de origen urbano pero sus materias primas vienen de lo rural entonces entendemos hoy en día que la ruralidad es subjetiva y objetiva también depende del punto de vista en que lo miremos es una ruralidad que pronto ahorita les voy a decir porque inclusive las nuevas ruralidades ven esto como algo subjetivo porque no siempre todo el que vive en el campo es campesino cierto ya hay categorías como tal objetiva porque pues de una u otra forma el habitante rural es el encargado de que se produzca este tipo de alimentos entonces también hablemos de eso tenemos que tener en cuenta que hubo una serie de cambios en las que las ruralidades evolucionaron de acuerdo con el contexto social, político y económico del mundo primer cambio se dio en la época de los 60 con la revolución verde donde se hizo un paso de la agricultura tradicional y extensiva pasando a una agricultura intensiva donde se empezaron a crear normas y leyes y tecnología para aumentar la producción cierto eso es lo que se ha dado el primer cambio este segundo cambio ya se venía hablando desde los 70 pero en los años 80 se habló mucho acerca de los cambios que hablan de la competitividad de la cultura económica perdón del consumo de la sociedad mediática de la bueno una cantidad de cosas que hacen que la ruralidad ya no se vea como como los proveedores de alimentos sino como algo que tiene que industrializarse o algo que tiene que producir porque se notó ya en esta época que el campesino era pobre cierto el campesino no era donde era poder adquisitivo entonces ya se empezaron a hablar una cantidad de temas que pues no fueron importantes en su época pero hoy en día tienen mucha trascendencia entonces así vemos nosotros a la campesina la familia campesina típica conformada por personas de muy baja escolaridad personas que trabajan el campo generalmente de ascendencia indígena o de ascendencia campesina donde tienen también una cobertura de salud precaria donde tienen una una coyuntura social muy fuerte tienen un lacio a filiales bastante bastante fuertes pero también tienen una propia idiosincrasia también eso es importante estos cambios que yo les comentaba ahorita no solo afectan las estructuras demográficas como sea las formas en como las comunidades se están asociando sino también en las formas productivas y de tenencia de la tierra entonces esto ha hecho por ejemplo que el campesino venda o parcele su tierra disminuyendo su espacio de tenencia obviamente pues haciendo pues cada vez más o inclusive buscando vender esa finca para irse para la ciudad entonces eso ha impactado profundamente en la manera en que los campesinos o las habitantes del campo perciben su mundo y se perciben a sí mismos mire por ejemplo ahorita me acuerdo tanto hace poco en la noticia sacaron una noticia ahorita con el cuento de la pandemia unos niños campesinos que no tenían computador y cogieron una carcasa vieja y armaron su computador de mentiras y eso entonces dicen ay no es que ellos rebuscan la manera de estudiar no hombre eso no es así ellos tienen otra dinámica y un niño campesino no tiene por qué estar pegado a un computador tiene que conocerlo y aprender a manejarlo pero hombre tienen otras cosas yo creo que el niño campesino bueno es mi opinión el niño campesino tiene que aprender más de valores tiene que aprender más de la tierra misma para que no le coja bronca al campo si le estamos enseñando con un computador y no le estamos enseñando las cosas buenas que tienen la tierra pues cuando va a ser grande dice ah no es que a mí lo que me enseñaron no me sirve para nada entonces me tengo que ir a la ciudad porque es que en el campo lo ven de esa forma entonces también es clave yo creo que si alguno de los oyentes es campesino me da la razón en esto por eso es que las poblaciones rurales disminuyen poco a poco porque las posibilidades de controlar esos procesos socioeconómicos hacen que de pronto ya se dificulten algunas cosas propias de su organización como tal aquí donde cada vez más estamos hablando de que se estaba forzando una estructura productiva en la cual el campesino sea exportador o sea yo creo que es una visión netamente neoliberal donde un campesino de estos con esa familia que le mostré yo creo que a ellos les interesa más vivir bien que vender un producto a un gringo cierto entonces yo creo que eso no tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo acá entonces ellos ellos también tienen mucho que dar o sea tenemos que hablar de condicionar los escenarios para que de una u otra forma podamos entender mucho mejor como piensan estas personas entonces ahora si hablemos de las nuevas ruralidades cierto para quienes no sepan esta vista es de Ibagué desde Clarita Botero cierto en la parte rural de Clarita Botero la parte de arriba ahí estamos cerca como de los 1900 metros a nivel del mar más o menos eso es un sitio muy bonito para los que no conozcan entonces bueno hablamos de nueva ruralidad entonces decimos que la difusión de nuevos patrones de consumo y hábitos de vida la megapolización de los sistemas urbanos los progresos de las comunicaciones y la creciente movilidad de la población han modificado radicalmente el patrón de organización del territorio desplazando o borrando casi por completo las fronteras entre lo rural y lo urbano eso dice Tierra y Link cierto cuando nosotros hablamos de ruralidades emergentes estamos hablando que como la cultura humana es dinámica también está permeando los aspectos rurales como tal estamos cambiando los patrones de consumo por ejemplo hoy en día nos están obligando a tener un celular cierto pues para hacer una vuelta de banco que para una llamada ya casi las líneas telefónicas fijas ya están tendiendo a desaparecer en muchas partes ya no hay cierto bueno hay ventajas la comunicación se mejora o en otras cosas pero por ejemplo estas personas que viven por ejemplo tengo un caso de una conocida muy amiga que vive en todo el centro de Coyayma en la zona rural entonces es una señora que de una u otra forma no tiene acceso a la a la a la a la telefonía porque allá no coge ninguna señal de ningún celular mucho menos internet cierto y ahorita con lo que están diciendo que van a cambiar el sistema de transmisión de datos acá en Colombia donde ya las personas que tengan un celular flechita no les va a funcionar cierto esta gente se comunica así cierto no hay cobertura cierto aparte de eso pues ustedes saben lo dañina que son las antenas estas entonces entonces nos están obligando a hacer algo que no tenemos necesidad mire yo me pongo a pensar antiguamente cuando nosotros en la época cuando yo era niño yo salía a jugar cuando estábamos en vacaciones todos los días hasta las 10 de la noche cuando mi mamá salía con la chancla a entrarme si yo creo que a muchos nos tocó eso hoy en día los niños en vacaciones no salen a la calle no conocen a sus amiguitos de la cuadra cierto no salen a jugar lleva no salen a jugar ponchado no sé pues digo no yo no visto los niños de aquí de mi barrio haciendo eso cuando antes era tan rico escuchar eso los niños jugando bueno pues tan rico no pero si era algo bonito porque a veces los peladitos hasta las 10 de la noche haciendo bulla en la calle escuchábamos la grosería la patanería el balonazo el perrito corriendo bueno etcétera era una cosa muy bonita que hoy en día ya no se ve o sea las dinámicas han cambiado hoy los niños están más pendientes de sus amiguitos del chat que de sus amiguitos de la cuadra cierto entonces allá iba con el cuento de la ruralidad de nuevas cierto la vida rural también ha cambiado ha cambiado también los sistemas de producción ha cambiado la estructura de educación misma cierto entonces es muy importante esto en la mayoría de espacios rurales nosotros tenemos un enfoque económico neoliberal donde hay dos modelos de uso y aprovechamiento de las materias primas el primero es donde la producción está destinada a la exportación cierto entonces yo lo que yo les decía hombre yo creo que este campesino que está cultivando esta arveja acá en este lote no le interesa exportar su producto a Australia o a Checoslovaquia o a hombre le interesa es que le paguen bien y de manera justa su cosecha para pues obviamente poder tener una mejor calidad de vida resulta que estas empresas multinacionales muchas veces le compran estas cosechas a estos señores procesan estos alimentos y obviamente ellos y lo venden a precios superinflados entonces este modelo corresponde a una explotación tradicional con estrategias productivas poco competitivas y que se realizan en el mismo espacio entonces acá hay dos cortes el empresarial moderno que es destino a la exportación y un corte productivo que con las técnicas modernas no son competitivas para el campesino porque los costos de los insumos son costosos la producción industrial no es lo básico para ellos otro ejemplo es por ejemplo si este señor está cultivando su lote solamente arveja cuando no hay arveja que come porque generalmente el campesino tiene una rotación de producto muy interesante dentro de su propia finca entonces eso también es importante también yo quiero que hablemos acerca de las estructuras colaborativas esta es una foto que descargué de una página indígena ahí está el link y ellos hablan de la minga como un proceso colaborativo de origen cultural para ellos donde ese proceso colaborativo nos ayuda de una u otra forma a entender un poquito esas formas de colaboración de las ruralidades hemos visto también que el habitante rural es una persona más honesta bueno esa es la percepción que se tiene es una persona más beneficiente decimos que también es una persona más noble es cierto entonces porque no está tan contaminado de lo que nosotros acá en la ciudad tenemos esa malicia que nos llega acá en la ciudad de pronto a veces no ha sido tan contaminado la gente del campo bueno estoy hablando de generalidades entonces acá decimos que lo moderno resalta la valorización de lo propio de lo individual por encima de lo colectivo de las solidaridades tradicionales como dice ahí cierto y los lazos de vecindad cierto estos lazos de vecindad y esa solidaridad tradicional surge de procesos desarrollados procesos sociales desarrollados alrededor de procesos productivos entonces por ejemplo el vecino que le dice venga vecino ayúdeme a guachapiar acá que solo no puedo entonces ah listo yo le ayudo pero luego me ayuda a mí entonces ya ya se prestan los trabajadores o van uno mismo a trabajar o la señora se quedan por ejemplo haciendo un piquete mientras los señores trabajan ese tipo de cosas se hacen cierto entonces las comunidades rurales siempre han colaborado entre sí yo creo que alguna vez le contaba la historia de un profesor mío que tuve en el doctorado que era el doctor León 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 Tomás Tomás León Tomás Tomás León Tomás 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 es una persona él es profesor de la Universidad Nacional en Bogotá y él nos contaba que con sus estudiantes una vez inventaron una máquina para desgranar fríjol cierto entonces porque él veía que llegaba a una zona donde cultivan fríjol y las señoras pegadas ahí desgranando fríjol pegadas desgranando fríjol entonces le dijo a las señoras le dijo venga a usted les interesaría que les ayudara a mostrar una máquina que les ayudara a esto entonces algunas dijeron sí claro nos interesa entonces claro entonces pusieron a los muchachos a construir la máquina todas esas cosas o hicieron diseños toda la vaina cuando llegó el profe Tomás allá con la máquina cierto llegó con la máquina claro la máquina eso la prendían eso metían las cosas y sacaron fríjol limpiecito muy bueno entonces él dijo uy le solucionamos un problema a esta gente dijo el profe cuando como al mes volvió y se dio cuenta que la máquina estaba por allá arrumada en un rincón y las señoras siguieron despepitando fríjol a mano entonces él todo bravo ay pero que pasó que ustedes me abandonaron la maquinita que no le gustó no le funcionó entonces las señoras dijeron no la maquinita funciona muy bien la cosa es que se nos acabó el chisme entonces ¿por qué dicen que se les acabó el chisme? resulta que en esas comunidades donde cada familia está separada por un espacio de tierra grande cierto entonces la familia de la finca 1 para ir a la finca 2 tiene que recorrer por lo menos media hora a pie cierto entonces ahí en esos momentos donde hacían esas solidaridades colectivas porque es que las señoras se reunían de diferentes familias a despepitando fríjol no los que vivían ahí cierto a ayudarles porque ellos después les iban a ayudar a los otros en la casa entonces la dueña de casa la que se encargaba de hacerle la comida de hacerles como un piquete para que coman algo la del chupado que hicimos acá en el Tolima esa la famosa minga entonces que pasaba acá esas relaciones sociales entre las comunidades se afianzaban en esos momentos en los cuales ellos hacían esas mingas por ejemplo la señora estaba despepitando ay la hija de Tales ya está volantoncita y mire que está como mirando muy bonito al hijo de Tales entonces vamos a emparentarlos y se cuadraban los matrimonios en el campo así vamos a presentarlos y que luego que la cosa entonces se organizaban las reuniones sociales se organizaban los bautizos las primeras comuniones de vez en cuando llevaban el cura del pueblo a la casa de alguno de ellos para que hiciera la misa allá en el patio de la casa entonces también son cosas en que las mismas comunidades se colaboran entre ellas para lograr ese tipo de colaboraciones que tienen entre ellos hablando de las nuevas ruralidades también quiero hacer énfasis en una cosa coloqué esta hermosa foto de una finca de paisaje cultural cafetero que así se llama ahorita es una foto que promocionan en las páginas de ecoturismo entonces ¿por qué me doy por colocar este cuento? porque nosotros hemos visto que con la globalización la orientación de lo rural no esté solamente hacia la producción agrícola pecuaria forestal o minera ahora se intentan meter otros aspectos de la economía como por ejemplo la prestación de servicios ambientales por ejemplo entonces está hablando de la captura de carbono por ejemplo en los cafetales ya se está hablando de plantas que ayuden a fijar carbono no tanto como el café porque el café es un gran consumidor de carbono por los insumos que tiene no tanto por el café como tal acuérdate el café no es no es una planta C4 una C3 pero al tener un alto costo de insumos entonces está gastando carbono entonces para que sea carbono neutral es necesario que tenga también árboles los árboles minimizan ese efecto del choque de carbono que tiene acá bueno cuando eso se ve mucho en servicios ecosistémicos otra cuestión es el ecoturismo entonces eso es la por eso ahorita el paisaje cultural cafetero porque es que ellos no están vendiendo porque es vender una idea no están vendiendo solamente la idea de la finca cafetera sino de toda la cultura cafetera que tiene ahí ustedes sabían por ejemplo que el café llegó primero entró por el oriente entró por Barranca Bermeja Cúcuta Santanderes bajó luego por Boyacá Cundinamarca pasó al Tolima luego al Huila y por último llegó a lo que conocemos como el eje cafetero de Antioquia incluso hasta el Pacífico entonces ellos fueron los últimos que beneficiaron de esto por eso es que zonas de tanto arraigo cafetero como planadas por ejemplo no tuvo una importancia grande debido pues al conflicto armado desafortunadamente pero zonas como Antioquia el eje cafetero como tal si han tenido esto otro ejemplo por esto es la conservación de la diversidad cultural en este caso ¿cierto? o por ejemplo los famosos etnoturísticos o sea los destinos etnoturísticos por ejemplo como la gente que dice por lo menos hace un tiempo estuvimos hablando con una compañía turística a los cuales les hice una guianza en el sur del Tolima donde me dijeron ¿usted conoce gente de las comunidades pijados? me dijeron yo les dije que sí entonces es que hay un grupo de extranjeros que quiere conocerlos a ellos entonces yo me hablé con la gente les dije bueno como les íbamos a cobrar hicimos toda la vuelta a los seguros toda la cuestión como tal y los llevé entre Nataga Natagaima Coyaima pasamos a Ortega y terminamos en terminamos en Chechagua fría en Coyaima fue como tres días y esa gente se fue feliz porque vieron como vivían los indígenas ¿cierto? comieron lo que comieron los indígenas hicieron labores de indígenas donde les enseñaron a echar bareque tomaron chicha ay esos extranjeros esos europeos se volvieron locos con la chicha bueno etcétera cuidado la biodiversidad ahorita que está tan de moda el cuento del aviturismo sobre todo acá en Ibagué tenemos un potencial bastante interesante en aviturismo porque pues nosotros estamos en un gradiente bastante amplio ¿no? estamos desde bosque seco tropical hasta hasta bosque alto andino ¿no? estamos desde los 350 metros del nivel del mar hasta los 2600 arriba en el silencio entonces son son zonas que nosotros podemos empezar como a como a mirar por ejemplo en todo esto hablando de la de la esto entonces esto da una oportunidad para que no solamente estemos hablando de lo de lo agrícola lo pecuario lo forestal lo minero sino también en otro tipo de espacios ¿no? entonces cuando hablo de nuevas ruralidades estoy hablando de que ahorita hay familias que no viven de lo que cultivan sino de lo que cuidan ¿cierto? entonces por ejemplo ahorita con el auge de las reservas de la sociedad civil son otras ruralidades donde son finqueros que dicen yo no voy a cultivar más voy a colocar la finca solamente como una reserva natural para que la gente venga y aprenda y me paguen por entrar y yo los guío y les vendo el almuerzo y les hago la cosa y la guianza y les vendo la artesanía entonces todo eso viene a partir de ahí entonces es otra es otra manera es otra manera de hacer las cosas bueno también hay que entender de que los habitantes rurales se convierten de una u otra forma en los proveedores de esas cadenas productivas ¿cierto? entonces aquí es donde se relacionan los campesinos con los empresarios pero estos últimos desconocen su cosmogonía su cosmovisión y su racionalidad yo les coloco el ejemplo acá esta foto la tomé en la plaza de mercado de Coyayma ahí al lado del chichodromo no sé si ustedes conozcan allá en Coyayma resulta que le dicen chichodromo porque ahí donde todas las chicheras de Coyayma van a vender su producto pero también es un centro de acopio para la hoja del tamal la hoja de cachaco la hoja de cachaco es uno de los márgenes de rentabilidad más importantes para el pueblo pijao ¿cierto? allá estoy hablando en Coyayma en la tagaima Ortega todos esos pueblos tienen mucho mucho que ver con la hoja del cachaco entonces ellos lo manufacturan de esta forma y ellos son los principales productores de hoja de cachaco en el país ¿cierto? ellos todos un multo de hoja de cachaco se va para Bogotá me decía la señora todo eso se lo llevan en uno solo viaje para Bogotá ella me dice lo que se va para Bogotá son casi tres veces de lo que se va para Ibagué me decía ella entonces uno se da cuenta que también y obviamente el rolo cuando está comiendo su tamalito no sabe cómo se recogió esa hoja ahí eso tiene su proceso los que son calentanos saben que eso tiene su ciencia esto está muy relacionado está muy influenciado perdón por las relaciones comerciales que existen entre lo urbano y lo rural entonces aquí es donde los habitantes rurales muchas veces han modificado su propia forma de vida para poder lograr adaptarse a ese mercado entonces por ejemplo ya ahorita en casi todas las familias rurales tiene moto ¿se ha pillado? ellos en la moto pues obviamente es un medio de transporte pero antes lo hacían en burrito lo hacían a caballo lo hacían de otra forma o a pie pero entonces ya la moto ha facilitado un poquito las cosas otra cosa es por ejemplo que ellos ya diseñan tecnología propia para para trabajar con la hoja por ejemplo ya hay una máquina que se inventaron para su azar la hoja sin que se afecte tanto la calentura de las personas que están trabajando ahí bueno están adaptando sus cultivos están explotando plantas que no son nativas del territorio pero pues que también tradicionalmente son consumidas por ellos bueno etcétera y obviamente ya algunos ya los muchachos sobre todo las personas que están viviendo en una etapa temprana están exigiendo conocer un poquito más el mundo occidental el mundo lo que llamo yo el mundo del hombre blanco donde de una u otra forma pues es necesario que lo conozcan pero yo pienso lo que les dije hace un rato hacer mucho énfasis en la en el aporte primordial que pueden tener las los valores que se les que se inculcan desde la casa cierto para que no se les olvide ser campesinos otra de las nuevas ruralidades según dice el doctor Mora el doctor Jairo Mora es profesor de la facultad de vecina veterinaria y zootecnia también trabaja con la facultad de ustedes en agronomía el doctor Mora escribió una vez en un librito que él escribió algo que dice exactamente así las nuevas funciones que han empezado a desempeñar los paisajes rurales como recreación y principalmente como estilo de vida alternativo al citadino los convierte en un ambiente en ámbito interesante para análisis de opciones económicas y económicamente viables y de producción social entonces se está determinando que la vida rural es más sabrosa es más calmada es más tranquila eso lo está diciendo el doctor Mora acá ¿cierto? y por eso es que algunas personas que viven en la ciudad han migrado al campo mire hay pueblos por ejemplo vean ustedes ciudades como la mesa cundinamarca la mesa cundinamarca es un pueblo de pensionados ¿cierto? que todos los profesores del magisterio y empresas públicas municipales bueno una cantidad de cosas fueron a llegar a comprar un terrenito en la mesa y viven o sea tengo una familiar amiga que vive allá y me invitó a la casa que ella tiene es una casa que nada que ver con la casa campesina pues ella tiene su vertica para entretenerse tiene sus gallinitas ella pues no compra casi nada en la tienda pero es una casa mejor que la mía o sea es una casa que no tiene nada que ver con los rurales una casa hecha con unas comodidades con aire acondicionado con piscina con una cantidad de cosas que obviamente pues nada que ver con el estilo de vida rural entonces eso también es interesante porque es que quienes vuelven al campo son los que tienen plata ¿cierto? en cambio el campesino que no tiene plata le toca mirar del campo a la ciudad entonces debe ser el contrario ¿no? entonces pues yo pensaría que podría ser una una forma interesante como analizar las situaciones entonces eso también es muy bueno por ejemplo ahorita que en Bogotá bueno y ahorita Ibagué ya se está convirtiendo en eso también perdón hay ciudades cerca acá al interior están convirtiendo también en eso que son las famosas ciudades de paso por ejemplo Alvarado ya se está convirtiendo en una ciudad de paso donde mucha gente que trabaja en Ibagué vive en Alvarado por ejemplo lo que llaman ciudades aldeas ciudades islas que llaman así bueno tiene una forma Bogotá por ejemplo Chía es una ciudad satélite Chía la calera la parte de Cota ustedes saben que de Cota a Bogotá es un pasito de Chía a Bogotá es un pasito bueno pues la autopista norte es una agonía pero entonces entiendan de que las personas que viven en Bogotá prefieren vivir en pueblos como Mosquera como Madrid Cundinamarca bueno estas ciudades satélite que están aledañas a las grandes ciudades porque la gente le gusta vivir más en un entorno rural que en un entorno tan urbanizado como el de Bogotá entonces simplemente es otro análisis que se debe hacer también de las ruralidades entonces acá yo quiero que veamos como un análisis que yo hago acerca de las diferencias entre los campesinos y los trabajadores rurales entonces teniendo en cuenta que yo simplemente estoy resumiendo criterios porque pues hablemos de que las ruralidades no son solamente campesinos y trabajadores rurales también hay otros que está el finquero está el hacendado pero estos son como las generales ¿cierto? como la base ¿cierto? entonces los campesinos decimos que son dueños de la tierra ¿cierto? viven en esta tierra son dueños de extensiones más o menos pequeñas o medianas trabajan su propia tierra pero ocasionalmente las de otros como asalariados como jornaleros hay relaciones filiales o sea que vienen por herencia familiar las relaciones culturales dependen del territorio entonces acá por ejemplo cuando habla de territorio me estoy refiriendo si son indígenas o son campesinos o son bueno no sé eso depende de aquí esas relaciones culturales que tienen con esto hay comunidades que tienen un arraigo mucho más grande con su tierra ¿cierto? en cambio los trabajadores rurales no son dueños de la tierra ¿cierto? no viven en su propiedad incluso viven en la zona urbana esto es muy claro porque por ejemplo aquí cerquita Nivagué ustedes conocen el asentamiento de La Miel ahí viven la mayoría de personas que trabajan para los Lacerna en sus haciendas ahí viven la mayoría de personas que vienen ahí se desempeñan en grandes extensiones en grandes latifumbios ¿cierto? como yo les decía los Lacerna que son los dueños de Medivagué pues ahí tienen las personas que trabajan acá trabajan la tierra de otros como asalariado ellos no tienen tierra entonces no pueden hacer eso entonces ellos llegan a la finca cumplen un horario de trabajo le pagan sus prestaciones sociales le pagan su salud su EPS todas sus cosas y al final del día se van para su casa en ocasiones es migrante lo que lo desliga filialmente con la tierra o sea ya no hay ese vínculo familiar que existe entonces al ser migrante mire por ejemplo la miel es la colonia costeña más cercana que tenemos nosotros usted quiere escuchar vallenato a todo momento comer butifarra pollo limpio y mucho suero costeño base para la miel ¿sí? no y es chévere es chévere hay unas señoras que venden unas cosas deliciosas sí pues es un barrio interesante bueno también hay que hablar acerca del desarraigo cultural del territorio donde trabaja entonces acá tampoco mire yo le mostré a ustedes alguna vez una foto de un señor que vimos cazando en una finca de estas y el hombre con su verol naranja con su escopeta sus perros él vive en la miel y él iba a cazar en la finca donde trabajaba ¿cierto? entonces yo le preguntaba ¿eso no le da cosa cazar? no porque la finca no es mía así decía bueno entonces es un ejemplo tangible bueno entonces cuando surgen estos modelos económicos interesantes yo acá coloco una panorámica de el resguardo Chenche de Balsillas eso queda en Coyayman ¿cierto? eso fue me gustó mucho ese atardecer le tengo cariño a esa foto porque esa fue la última foto que tomé yo antes de que me diera apendicites allá en Coyayman me dio apendicites en pleno resguardo eso fue luego les cuento la historia que eso fue más chévere entonces ese modelo económico hace que prevalezcan unas relaciones mercantiles donde los pequeños y medianos campesinos los obligan a integrarse en estructuras productivas asociativas más complejas y amplias como las cooperativas por ejemplo entonces ya se hablan momentos en los cuales la gente comienza a gremiarse puede puede inclusive reaparecer el trueque como estrategia comercial o redes regionales de productores miren por ejemplo lo interesante que le estoy hablando ahorita que lo que pasó con la federación de cafeteros en una época en algunos municipios del Tolima que prefirieron agremiarse en cooperativas para no seguirle vendiendo al comité de cafeteros porque el comité de cafeteros vendió un precio ellos se dieron cuenta que al agremiarse en cooperativas podían ofrecerle mejor precio el caficultor y también unos precios interesantes en cuanto a los insumos y ese tipo de cosas entonces aquí el pequeño productor ya no es el empresario agrícola tipo farmer norteamericano acuérdense que el modelo gringo es un modelo inviable acá cierto el pequeño productor es aquel que oriente las actividades de su finca para lograr el desarrollo del hogar entonces para mí esto es una cosa muy importante que de una otra forma estamos volviendo otra vez a restablecer unas dinámicas rurales muy interesantes que ya se habían perdido gracias a la industrialización entonces mire este lo que yo me refiero acá con este cuando hablo con la palabra farmer cierto me hace acordar un comentario de un video que vi hace poco de una persona que estaba emocionadísimo montado en un tractor en los Estados Unidos diciendo no pues en Colombia no se ve esto mostrando un desierto verde así de solo solamente un monocultivo brutal y simplemente una máquina recogiendo y cegando allá decían es que esto no se ve en Colombia esto es muy lindo esto es muy bonito mire esta gente ellos tienen asegurada la compra la cosecha que mire que tal cosa bueno eso suena muy bonito y todo pero ustedes saben que el modelo norteamericano yo digo que es inviable acá porque ellos venden en su paquete tecnológico revolución verde así de sencillo si usted no cultiva de esa forma el gobierno no le compra su producto cierto usted no puede guardar semillas usted no puede tampoco recoger lo mejor de la cosecha y volver a resembrar cierto y en el momento que usted decida retirarse de ese sistema económico le va mal porque no va a tener que sembrar el suelo no va a estar vendiendo para nada y aparte eso endeudado hasta la pecueca porque esta gente cuando le vende usted el paquete tecnológico con tractor incluido también le colocó unas cuotas usted tiene que cumplir si usted no cumple pues mire hay una película aquí no recuerdo el director este señor gordito el apellido Moore bueno el señor este se fue una película que es un documental que se llama Capitalismo una historia de amor Capitalismo a Love Story se llama la canción la canción la película es un documental ustedes lo pueden buscar por Youtube ahí habla de la historia del por qué el gringo el norteamericano empezó con este modelo hegemónico de una economía arrasadora que no le importa la comunidad no le importa lo social no le importa una cantidad de cosas cierto y por eso es que Estados Unidos es un país de gente muy pobre cierto que se las da de ricos muy pobre lo digo yo gente muy pobre que andan en camioneta 4x4 cierto porque allá sale mucho más barato comprarse un carro de esos que andar en otros medios de transporte sale mucho más barato comer por ejemplo un McDonald's que comerse un alimento balanceado en un restaurante común y corriente sale más barato comprar chucherías y frituras que compra frutas y verduras cierto entonces ese es el ejemplo cambio acá por eso les digo yo que a partir de este modelo económico los personas sobre todo los pequeños y medianos campesinos se han integrado se han asociado en estructuras económicas más complejas que de una u otra forma pueden servir inclusive creando sistemas como el trueque o otras estrategias comerciales muy atractivas para otros entonces aquí surge una una frase muy bonita que dice el concepto de la nueva ruralidad representa esta mutación y se trata de mixturas entre el campo y la ciudad eso lo dijo Elmira Pérez Correa ¿por qué hablo de esto? estas ruralidades no solamente están en lo en lo agrícola como tal yo acá coloco que hay mucha una serie de factores como por ejemplo la estética la estética del habitante rural es muy diferente a la del habitante urbano la gastronomía propia la festividad de las costumbres los mitos entonces yo aquí me pongo a pensar un poquito en la importancia del conocimiento local tradicional que tienen las comunidades rurales con respecto a la urbanidad entonces ustedes se han dado cuenta por ejemplo que los niños campesinos ya no les gusta hacer énfasis en sus culturas sus costumbres porque lo ven mal dicen no la ciudad es lo mejor que tal cosa entonces obviamente miren el ejemplo que yo les comentaba este ejemplo ya lo había dicho ustedes es el ejemplo este viejito el que está tejiendo ahí entonces venga les quito la imagen el viejito que está tejiendo ahí es un señor que él es indígena pijao y él es de los últimos tejedores pijaos que hay es un señor que tiene una una habilidad que sus hijos no quisieron aprender no aprendieron nunca su arte entonces son personas que no no tienen como esta 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 habilidad pero el viejito el mismo llega corta la la penca de fique la machaca la lava la la ¿cómo se llama eso? la bruñe la lista la lisa la lava la entreteje y luego comienza a tejer las las artesanías que él hace ahí está haciendo una mochila ¿cierto? entonces eso son muy pocas las personas que hacen esto entonces cuando yo les hablaba de conocimiento local tradicional simplemente les estoy diciendo que muchas de esas cosas provienen de la ruralidad y se han perdido se han perdido porque pues obviamente las personas ya no están interesadas en rescatar ese tipo de saberes bueno obviamente ahorita último sí pero miren quienes están encargados de rescatar esto no son los rurales ¿cierto? dénse cuenta ustedes que por ejemplo quienes investigamos y trabajamos con ruralidades no somos campesinos ¿cierto? entonces eso es lo triste bueno entonces quiero que también hablamos un debate sobre algunos temas que me llaman la atención y quisiera que los habláramos de una forma más detallada por ejemplo acerca de la espiritualidad y la cosmogonía de las ruralidades latinoamericanas la situación de las jerarquías de género en las ruralidades experiencias campesinas indígenas respecto a la espiritualidad del territorio y el extensionismo como algo perjudicial o no para la espiritualidad de las comunidades entonces estos cuatro puntos yo quisiera que más adelante los retomáramos en el encuentro sincrónico para que habláramos de esto o sea me gustaría que ustedes por ejemplo llevaran como un ejemplo un comentario que les ha pasado a ustedes algunos de ustedes son campesinos o vienen de comunidades rurales entonces quisiera escucharlos porque para mí es muy importante conocer sus puntos de vista por ejemplo la espiritualidad y la cosmogonía de las ruralidades por ejemplo ya muy pocas veces se escucha ya el cuento de la patasola o la madre monte ¿cierto? que dicen que son espantos que asustan a quienes corren las cercas al mal campesino a quien le engaña a la mujer al vecino bueno etcétera cosas de esas las bueno eso hace parte de la cosmogonía de estos espantos por ejemplo el famoso pollo de viento o el famoso canto del tres pies o que sucede por ejemplo cuando bueno hay una cantidad de mitos y cosas que suceden acá también las de las jerarquías de género entonces veamos que antiguamente estamos hablando que las comunidades rurales tienen una hegemonía de un matriarcado muy fuerte ¿cierto? pero últimamente debido a la aparición de la de la revolución verde y todo esto se está pareciendo también que hay mucho más machismo ¿cierto? entonces ya hay una frase muy bonita que alguna vez me dijo un señor indígena don Pablo Manios me lo dijo un Atagaima cuando yo le mostraba cuando yo le preguntaba oiga y usted cuando va él trabaja mucho con él es guardián de semillas pero las semillas que cuida son gallinas criollas él tiene separadas como 12 razas de gallinas criollas diferentes entonces don Pablo yo le preguntaba venga y su señora si le ayuda con el cuento de las gallinas le decía yo así o yo le hice un chiste o si lo dejan entonces le dio risa al tipo y dijo no usted porque lo dice profesor y yo le dije no pues digo entonces la señora ya calladita dijo no pues que ella ella es la que la que da la última palabra yo como así cuénteme como es la cosa entonces me contaba que los pijados tienen un dicho que dice que el hombre es la fuerza y la mujer es la sabiduría entonces me quedó calando mucho eso porque el hombre campesino el hombre pijao si tiene en cuenta el pensar de la mujer para hacer las cosas se hace él dice por ejemplo que hay cosas que el hombre no puede hacer cierto mire por ejemplo en otra comunidad en los muriwitoto estaba yo conversando con el hijo del abuelo Rolfo Yangrecudo que es un muchacho muy joven pero muy sabio también estaba hablando con él y estábamos hablando de las costumbres de ellos entonces ellos me decían bueno estábamos en un conversatorio un círculo de hombres que también hay círculos de mujeres y hay círculos de hombres una costumbre indígena también y entonces estamos hablando de eso y resulta que en el combo de las personas que iban conmigo había un muchacho que es gay cierto entonces y el el muchacho este Jesús Jesús Yangrecudo se llama él y Jesús nos decía decía por ejemplo en el círculo usted puede estar porque es varón otra cosa es que no se identifique con las cosas muy masculinas porque usted no deja ser hombre así dijo entonces el muchacho como que se sintió eludido ay pero como así porque me están discriminando no es que usted es hombre y genéticamente es hombre una cosa es que su identidad de género sea diferente decía así entonces él estaba aludiendo de que hay algunas actividades que en la cultura él hace solamente la mujer por ejemplo él decía que quien mantiene el fuego en el hogar es la mujer el hombre no se puede meter para nada porque no le queda bien espiritualmente no está bien entonces así él decía yo he hecho fogatas decía Jesús yo he hecho fogatas y las hago cuando me lo piden pero el fuego del hogar es sagrado o sea la cocina ya el fogoncito ellos me decían nunca se debe apagar el fogón de la casa y eso solamente se encarga a las mujeres de la casa el hombre no tiene nada que hacer ahí entonces pues algunos de nosotros pensamos pero como rayada la cosa porque como medio machista no tiene machista nada simplemente son roles que cada quien en las comunidades tiene el hombre tiene otros roles diferentes que la mujer no puede hacer entonces también es una cosa muy interesante y eso también hablemoslo porque pues yo creo que ustedes van a encontrar muchas más experiencias acá por ejemplo experiencias campesinas indígenas respecto a la espiritualidad del territorio eso se ve mucho con las comunidades más que todo indígenas porque a veces hay una por ejemplo los muiscas y los pijao tienen una costumbre aparte que son comunidades muy lejanas pero tienen la misma costumbre que la puedo documentar yo mismo la vi donde ellos tienen una costumbre que en las cuatro esquinas de la finca o de la chagra o del territorio donde están siembran una mata de tabaco y el tabaco para ellos es una planta mágica es una planta que les ayuda a proteger les ayuda es una planta ancestral es una planta de poder ayuda a la palabra bueno etcétera una cantidad de cosas entonces esa forma de cultivar el tabaco en las cuatro esquinas como una especie como armar una cerca espiritual eso solamente lo hacen ellos entonces bueno hay otras experiencias que quiero que ustedes me hablen después y otra cosa que hablemos también que quiero que ustedes me cuenten como ven este cuento de que el extensionismo puede ser perjudicial para la espiritualidad lo digo más que todo porque algunos extensionistas no hacen una indagación previa de cómo cómo es la forma de vida de estas comunidades y básicamente están tratando de imponer algo lo digo porque he visto varios casos por ejemplo por ejemplo los campesinos cultivan por ejemplo con la luna ¿cierto? ancestralmente en todo el mundo cultivan con la luna ¿cierto? entonces ellos dicen te vamos a esperar la menguante para sembrar la creciente para cosechar bueno etcétera así como las cosas entonces algunos extensionistas es pura mierda eso no sirve para nada sembremos así que eso no tal cosa entonces eso también hace daño en las cestas inclusive cuando ellos hay rituales que algunas comunidades hacen como pagamentos antes de la cosecha por ejemplo los extensionistas llegan y se ríen de eso y los otros por pena dejan de hacerlo ¿si me entiende? entonces eso también es importante que también lo hablemos entonces ahí donde me surge una pregunta acerca de los aspectos éticos del extensionismo agropecuario yo acá coloco una foto de un señor del comité de cafeteros que se parece al profesor Yarumo Viejo pero quiero que nosotros entendamos el concepto del extensionismo como tal el concepto del extensionismo surge como una actividad del profesional agropecuario puede ser el médico veterinario el zootecnista el agrónomo el técnico forestal el técnico agrícola bueno una cantidad de cosas en las que esta persona comparte experiencias con las comunidades que intervienen por moviendo un conocimiento una tecnología una técnica una metodología u otra cosa no solamente tienen que ser parte de lo técnico en la que se proporcionan unos saberes que luego la comunidad debe apropiar y usar para su propio beneficio y el de su comunidad o sea es decir el asistente el extensionista es la persona que llega a las comunidades a aportar algo para que las comunidades lo usen para su beneficio ¿cierto? entonces aquí yo coloco el ejemplo de este señor por ejemplo es algo que me pareció interesante porque ustedes se dieron cuenta que ahorita en la época de los ochentas y a principios de los noventas el café tuvo una crisis bastante fuerte ¿cierto? y fue más por el sistema de producción de la cafecultura donde se le decía al cafetero por favor siempre solo café no diversifique eso se decía antes ¿cierto? no diversifique porque la diversificación hace que usted produzca menos café y necesitamos harto café para venderle a los extranjeros ¿cierto? es un modelo de agricultura industrial ¿cierto? ya deja ser campesino ¿cierto? entonces ya no deja así entonces es la persona que entonces el aliciente técnico simplemente llega a ofrecerle una asesoría a los cafetales manejo de plagas insumos manejo de suelos una cantidad de cosas pero porque como ese café se lo venden en la federación de cafeteros y la federación de cafeteros es la que lo vende luego a otros predios a unos intermediarios extranjeros logrando pues posicionarse allá entonces quien realmente le está pagando el sueldo de extensionista es el gringo o el europeo que está comprando la taza de café mire me cuenta un amigo que vive en Australia que se fue a comprar una libra de café al mall dicen ellos al submercado me contaba que una libra de café de este Juan Valdés está valiendo allá en dólares gringos en dólares norteamericanos está valiendo cerca de 15 dólares una sola lebrita allá en Australia cuando me preguntó cómo estaba acá en Colombia yo le dije hermano la Juan Valdés es una marca cara pero no vale 15 dólares yo creo que una libra de café Juan Valdés cuando está saliendo pues 15 mil 20 mil pesos por caro entonces vean ustedes cómo también pasa eso miren ustedes también los cafés especiales inclusive me pasó comentar que vi un café de planadas por allá y lo compró eso sí tener la plata y lo compró le valió 55 dólares media libra le dice hermano yo soy paisa líder de Armenia hermano yo soy paisa yo soy de cultura cafetera y ese café de planadas me encantó entonces yo le dije hermano pues más bien largamos una vaina miremos cómo están los fletes y miramos cómo si les sale más barato traerlo desde acá no y sale más caro traerlo desde acá hasta allá si los fletes solamente son como 60 dólares van por una librita de café entonces yo le decía hermano pues consigas otros paisanos y llevamos un paquete grande así le dije entonces el extensionismo como tal pues yo les hablaba los aspectos éticos del extensionismo más como una forma de crítica al extensionismo de antes cierto es un extensionismo donde se le inculca una instrucción al campesino o al agricultor que tiene que hacerlo así así y asá porque si no lo hace así baila cierto entonces ese es como el modelo patriarcal el modelo hegemónico modelo cuadriculado donde las comunidades no podían hacer nada cierto hoy el modelo que se aplica hoy en día es un modelo más participativo donde las comunidades tienden también a conversar y hablar de otras cosas diferentes también entonces hay una serie de situaciones que surgen a partir de ahí mire por ejemplo este modelo de asistencia técnica que se propone ahorita lo está haciendo ahí el profesor Miguel Altieri Miguel Altieri él es agroecólogo él es profesor de la Universidad Berkeley en California y él pues él es chileno pues casado con colombiana con la doctora Clara Nichols y resulta que él es fundador de la sociedad latinoamericana de agroecología entonces es un señor que ha modificado mucho el sistema de cómo se puede ver la ciencia agrícola desde un punto de vista diferente más allá de lo técnico cierto entonces acá yo les coloco algunos dilemas éticos que suceden cuando se hace una mala intervención entonces hablamos de los errores en la comunicación información errada y mal interpretada eso pasa cuando no sabemos interpretar un libreto cierto cuando estamos bajo unos parámetros institucionales donde nos dicen tiene que hablar de esto de esto de esto y de esto cierto entonces ahí donde nos dicen que tenemos que hacer y entonces pues a veces eso no falla cierto o porque no conocemos profundamente el tema por ejemplo me mandan a mí que yo soy experto en café a trabajar con maíz pues no conozco el maíz pues la van a barrar cierto entonces también puede ser eso o que está trabajando en un clima que no es bueno etcétera hay conflictos en la comunidad generados por una intervención mal realizada eso es la que ya han habido colegas de antes que han venido y han aplicado la intervención la han hecho mal entonces y otras llegan a esos extensionistas que pereza cierto porque así pasa así pasa el enfoque equivocado por ejemplo yo intentar llegar a una comunidad indígena y hablarle como si fueran campesinos de Boyacá cuando son indígenas del sur de Tolima cierto el calentano es muy diferente el friano cierto aparte de eso no más por la cuestión de género cierto o por la cultura o por el territorio mismo entonces por ejemplo el profesor artillerio siendo chileno trabajando en Estados Unidos estamos dando una asistencia técnica a este señor que es Don José que vive en Carmen de Viboral en Antioquia cierto esta finquita es una finquita agroecológica que él tiene donde el señor no aplica un gramo de productos químicos nada nada él mismo saca sus semillas saca todas las cosas entonces aquí les estaba explicando Don Miguel y esta señora esta es más noleacano ellos dos le están explicando a Don José y a otras personas que estamos escuchando bueno cada quien hizo su aporte yo trabajé con animales cierto entonces le estaban explicando a Don José como es de importante todas esas plantas de florecitas para atraer parasitoides cierto los parasitoides como las avispitas bueno y otros y otros otros bichitos y ella siendo entomóloga pues obviamente le dio una cátedra a ese señor de una forma muy sencilla le decía mire Don José usted tiene que usted que que avispitas ha visto acá no una así así para citar a tal bicho entonces ta 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 entonces fue una una intervención muy productiva porque ellos también estaban dispuestos a escuchar entonces acá el enfoque no estuvo equivocado cuando se promueven valores inadecuados para esa comunidad mire lo que le pasó al profesor Tomás León Sicar con la maquinista la maquinita esta de pelas fríjoles yo les decía a la comunidad no le interesaba tener la máquina le interesaba era fortalecer sus vínculos sociales entonces ahí se llega uno diciendo mire a otra amiga también le pasó doña Claudina que ya vive en Coyayma ella ellos cocinan en leña cierto entonces llegó una ONG les hizo una una estufa esas que llaman estufa Lorena que es el lodo de arena se llama estufa Lorena búsquela en internet se llama estufa Lorena lodo de arena se llama es una estufa muy versátil no suelta casi humo ahorra mucha madera bueno etcétera y cuando ellos fueron como al mes encontraron la estufa pues arrumada entonces le preguntaron a a Albita que es la hija de Claudina de Alba y ustedes porque están cocinando otra vez en esta estufa dice ay mire sinceramente nos podemos acostumbrar a esto porque nuestra cultura está hecha en la estufa tradicional pijao la estufa tradicional pijao es una estructura en barro como la fuera una u una u en barro le coloca una rejilla encima y ahí colocan los palos cierto y los queman entonces aparte yo me decía y es que la madera también se me estaba quedando como así que le estaba quedando es que nosotros allá yo me decía nosotros no cortamos madera porque la madera acuérdense que ellos están en bosque seco tropical allá los árboles pasan una época en que la mayoría de árboles son caducifolios otros se secan entonces a esos árboles secos los mochan le hacen una soca para una época de lluvia favorece luego el rebrote y esa soca la que guardan para la leña ellos tienen madera la que quieran es producto de la soca acuérdense que eso son dinámicas ecológicas que ellos ya conocen desde hace rato proporcionar información por la cual no está sensibilizado pero si el profesor Altieri hubiera llegado acá a hablarle buenas a primeras a este señor teniendo un cultivo tradicional convencional mejor dicho le dice este señor no me está hablando pura mierda se no está hablando de nada de lo que yo necesito porque el señor no estaba sensibilizado con la agricultura orgánica este señor siendo experto en este tema pues no va a llegar a decirle a este al otro pues hombre son dos temas diferentes pero pues no entonces primero hay que mirar también que vamos a llegar a hablar y esto cuando hay compromisos con la comunidad rural entonces aquí yo hablo de diferentes factores cuando compromisos me refiero yo a que pueden haber conflictos de intereses por ejemplo yo siento por ejemplo funcionario y lo mata y entonces me dicen que la actividad de extensión va a llegar a la finca de mi novia por ejemplo y no a la finca del vecino entonces ahí ya hay compromisos porque yo siendo funcionario y lo mata tengo que ser equitativo con todos entonces aquí también es importante este asuntico y lo que yo les decía antecedentes de malas intervenciones muchas veces esto también es muy clave porque suele pasar suele pasar que sucedan cosas como estas y entonces acá yo les quiero hacer una pequeña reflexión ya para ir terminando resulta que esos animalitos que ustedes ven acá al lado de esos caimanes ¿cierto? son animales muy útiles en el ecosistema son animales que nos ayudan a sacar todo lo muerto a sacar todo lo que no sirve a sacar muchas cosas que no que no funcionan y ellos las aprovechan ¿cierto? inclusive los babillas saben que eso es así mire si no han visto las babillas acá se les estoy señalando ¿cierto? bueno acá hay más por acá está la cola de otra acá esta nena está subida encima de de una babilla también esa foto la tomé yo cerca de un socriadero entonces la reflexión que le quiero hacer es que muchas veces ser como chulos no es tan malo pero acostumbrarnos a ser como ellos puede ser complicado o sea ¿a dónde quiero llegar con esto? nosotros somos animales sociales somos animales que dependemos de otros para poder vivir una sociedad bien o sea para ser una sociedad tenemos que crear vínculos entre nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades eso están haciendo los chulos están aprovechando las oportunidades que les brindan otras comunidades de animales por ejemplo ellos están comiendo lo que no se comieron las babillas y las babillas no les hacen nada ¿cierto? bueno tampoco es sabido que una babilla coma un chulo así como así pero entonces la metáfora está en que nosotros debemos ser como chulos o sea aparte de eso que son animales majestuosos vuelan bonito los pichones de esos animales son hermosos son animales muy inteligentes ustedes no no consideran la inteligencia que puede tener un bicho de estos pero no nos acostumbremos a ser como ellos porque pues tener unos hábitos como los de ellos puede ser complicado bueno muchachos entonces los dejo nos vemos en el encuentro sincrónico por favor apunte sus preguntas apunte sus comentarios y charlamos acerca de eso nos vemos muchas gracias gracias y 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